¿Qué pasa a todos mi gente de youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí un saludo a FacuPlays en un nuevo y emocionante Let's Play Y en esta ocasión les traigo Cuphead ¿Qué carajo es esto? No lo sé, me estuvieron rompiendo muchísimo las bolas para que lo suba Porque últimamente no estoy trayendo gameplays al canal, por falta de tiempo, lógicamente estoy con los estudios, el trabajo y eso me está complicando bastante Vamos a empezar este maravilloso gameplay que me dijeron tanto, pero antes que nada Facu, dale con esa intro ¡Go! Aclaración, el juego está en inglés y no tengo idea cómo se juega, así que por favor, sean de buen corazón Bueno, estamos aquí, presiona cualquier botón para jugar, le damos a Start, New, obviamente, pero... espero que se esté escuchando bien porque me corto los huevos Cuphead, bueno, perfecto, claro, cabeza de copa Bueno, había una vez en un mundo maravilloso, llamado Inkle bla bla bla, había dos armados llamados Cuphead y Mockman Estos dos chaboncitos que vivían, la vigilancia del viejo loco ese Bueno, un día fueron como a un casino, se quisieron gastar toda la guita Jugaron unos tiros ahí con unas personas bastante malas, porque bueno, vemos dos esqueletos y un cabeza de dado Bastante turbio, y de la nada apareció The Devil, The Devil El Devil es el Diablo, chico, para el que no sabe Para el que no sabe El Diablo les hace como una apuesta para que te tire los dados, básicamente Bueno, Cuphead y Mockman tiran la apuesta Good gosh, Cuphead, no Cry, bueno, perfecto El Diablo hace boom, como dice Snake Ace Se los quiere llevar a la mierda Los cabezas de copa le suplican, por favor, que le tengan piedad Por favor Eh, perhaps, o sea, quizás Les pego una patada en el culo y los raja la mierda, básicamente Salen corriendo con un título en la mano Y ahora vemos como va a empezar la aventura Me encanta como carga ese reloj, carajo Carga la puta que te... ¿Por qué se ponían tan nerviosos, no? Bien, empezamos Chicos, no sé cómo son los controles, eh Toco Enter, a ver Enter, bueno, no te quiero oler, papi, me chupás un huevo ¿Qué carajo una poción? Eh, me va a dar más habilidad mágica Perfecto You never have yourself Bueno, perfecto Zeta Bueno, bueno, bueno Tutorial con Zeta Zeta Dame tutorial Tutorial complete Ok Con Zeta se salta, chicos Con X se dispara Con Z como que queda haciendo nada No, está re cheto, amigo Down to crouch Ok What the fuck? Entonces va disparando y pum Va disparando y pum Ok, tutorial completado Che, me costó porque no captaba bien lo que decía en inglés Está bastante easy por ahora Arre que me costó ya en la intro, boludo Me va a costar el tema del tecladito Exit con Zeta ¿Y qué aventuras le esperará a Cuphead? ¿Y dónde está su hermano Magman? Chicos, por favor en los comentarios Spoilenme un poquito el juego ¿Qué, Mario Bro? ¿La puta que te reparió? No, amigo Equip Shoot Ah, podemos Podemos chequear el tema de las armas Perfecto Recibí tres moneditas de oro Soy bueno, papi, eh Ahí tenemos la tienda, el shop Con Zeta Folder Run and Gun Ok Tenemos que correr y disparar Según esto Run and Gun Ok Pues yo ya voy disparando, lógicamente Ok Corran Vamos, vamos, perras ¡No! ¡Oh, sí! ¡Méalo, puta! ¡Uy, Dios! Pensé que era bueno eso ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aflojá! ¡Aflojá! ¡Hay mucha gente! ¡Salí, salí, salí! ¡Uy! ¡Ay! 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 Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Corre, puto! ¡Anda a cagar! ¡Oh, por Dios! ¡He muerto! ¡Vamos de nuevo! Yo sé, yo sé que puedo Me tengo alta fe ¡Ah, pará, 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 pará! ¡Pará que me cuestan los botones! ¡Pará que me cuestan! ¡Corre! ¡Dash! ¡No! ¡Uy, casi, casi! Tengo uno de vida Yo sé que lo puedo lograr ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Qué carajo! ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¿Lo lograremos? ¡No! ¡No! ¡Mira lo que me faltaba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Buscá que en la cara me hacen! Y el dash ¡Ay, Dios! ¡Me cuesta! ¡Me cuesta mucho los controles! ¡Pero yo sé que puedo! ¡Dale, Facu! Es el nivel uno Ya arrancás así ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Llegamos al monstruo! ¡Eso! 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 ¡Y ahí te moriste! ¡Yo sé que podés! ¡No! ¡Otra vez lo mismo! ¡Qué tilteado! ¡La concha de tu madre! ¡Corre, hijo de puta! ¡Ah, me siguen a todos lados! ¡Ah, me siguen a todos lados! ¡Ah, me siguen a todos lados! ¡Este es! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Dale, papá! ¡Ay, Dios! ¡Morite! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah, carajo! ¡Lo hice! ¡Eso! ¡Qué broma! ¡Bara, mamá! ¡Soy repro! ¡La puta que te parió! A ver cuánto tardé. Un minuto 33. O sea, el nivel. HP bonus. Quedé en una de tres. Skill level. Dos estrellas de dos. ¡Facu! ¡Sos un expert en este juegazo, papi! ¡Qué le intenté cuatro veces! Bueno, chicos. Entiéndame, los controles cuestan. ¡Banderita cumplida, carajo! Y hemos abierto un puente. ¿Qué va? ¿Vas para algún lado o sigas para acá? No. ¡Un pescadito! ¡Begon spirit! Oh, wey, you're real. ¡Sos real! ¡I will hit you! Bueno, sí, 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 sí. Bueno, no me interesas una mierda. ¿Qué es el banco? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no quiero! ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Pero por qué muero? A ver, papi. ¿Cómo es? Pensa a ver. ¡Ah! ¡Ahora lo entendí! ¡Claro! ¡No, boludo! Era re easy. Era saltarle de nuevo. Pero no tiene lógica, porque son fantasmas, o sea. ¡Ahora sí! ¡Ah, disparaba el pedo el pibe! ¡No! ¡No! ¡No, wey, wey! Bueno. Dale, 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 Facu. Va de nuevo, va de nuevo. Ahora lo hago, ahora lo hago. ¡Claro! Ah, pensé que me moría si pisaba el piso, te juro. Pensé que lo tenía que hacer solo acá, pero bueno. Bien. 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 ¡Ja, repesado con la... Con el disparito! Bien. Bien. Son una banda, wecho. Bien, perfecto. Me volvió un pro player de la nada. ¡Victory! ¡Yeah! O sea que yo pego con mi... Con mi sorbatana de la cabeza. Oh, God. You know you think you're going to save me. Agradezco que me salvaran. Ok. ¿Dónde está mi modal? Déjame introducirte. Ay. Ay, no me interesás. Uy, se le... Qué carajo, Erection. Bien, gané. Perfecto. ¿Por qué se rompía el museo? ¡Oh, no! Destrabé una taza con un grabado de oro. ¡Por Dios! Bueno, chicos. Vamos a dejar el gameplay por aquí. Fue bastante entretenido, la verdad. Entonces voy a tener que dar la vuelta por ahí. Obviamente, chicos, ya saben que si les gustó, por favor, no olviden suscribirse, darle a comentar. Un reto de 15 likes para que volvamos a jugar este juego. Como lo es Cuphead, obviamente, chicos, empecé manco porque no entendía los botones. Pero bueno, me copé, le agarré la mano. Vamos a ver el nivel nomás. Espero que os haya gustado, chicos. Y les mando un saludo, pero un saludo enorme. Voy a hacerla rápido y me retiro. ¡Dale! Hasta la próxima, my little fucking bitches. ¡Me despido! ¡Hasta la próxima, my little fucking bitches! Ojo que hice un cuarto del nivel ya. ¡Adiós!